Yo fui anoviciado justamente el año que el Padre Gaspio dejó de ser confesor nuestro, pero eso no fue óbvice para que durante un tiempo yo gozara al conocerlo, al confesarme con él. ¿Qué puedo decir del Padre Gaspio? Cuando yo recuerdo, lo primero que recuerdo del Padre Gaspio es una persona que ciertamente era presencia de Dios. Y como ha dicho otra hermana, eso se le notaba en el hablar, en el andar, en la cadencia de la voz. Y ha dicho también el Padre Enrique, que animaba, pues fíjese, fijaos, cuando va uno anoviciado, además mi tanda era de yo sola, y solo había dos allí, pues madre mía, la casa se te caía encima. Y él solo paciencia, espera, no porque yo tuviera grandes problemas, y es que qué problemas va a tener una postulante cuando llega a un sitio así tan... Pues eso, yo me sentía muy endeble. Y él paciencia, espera, pero yo recuerdo entrar a la casa nuestra, a la antigua casa nuestra, y había una hermana muy pequeñita, muy pequeñita, que le abría la puerta. Ahí cascaban los dos, hablaban los dos, y luego por el pasillo yo lo veía caminar, y ahí estaba Dios, por ahí iba la gracia. Y en el espacio que iba, desde la puerta hasta el confesonario, que no era mucho, pero él antes de entrar en el confesonario, porque estoy hablando de hace 45 años, pues había confesonario y había todo lo que tiene que haber, ¿no? Pues él, en el oratorio que había allí, se ponía a rezar en el último banco y luego ya confesaba. Yo puedo decir la paz y vuelvo a decir la presencia cierta de Dios en él y que ahí estaba la gracia de Dios. Por él pasaba la gracia de Dios. Y se le notaba en su andar, en el hablar, en su porte. Me sorprendía sobre todo, y es que estos días, desde que me dijeron esto, pues claro, yo al principio no sabía que, o sea, yo decía, pero si es que yo me confesé muy pocas veces con él, pero yo lo vi y a mí este hombre, este hermano, este padre, me transmitió a Dios. Eso es lo que con el tiempo yo he querido ser. Y yo me he dado cuenta, y esto ya es, pues, compartir algo personal que se lo decía al padre cuando me llamaba el otro día, que el día de la muerte del padre Gazpio coincide, coincide con mi fecha de entrada al noviciado, pero no en el año, no en el año, sino en el mes y en el día, el 22 de septiembre. Y también me he dado cuenta, pues, al pensar en el padre Gazpio, yo fui la última tanda, que era yo sola, de concesionistas de las que él fue confesor. Y fui la última tanda de mi maestra de novicias, o sea, como un Isaac, parecido a un Isaac, el último, el último, el último, el hijo de la vejez. Pues yo, estos días que le he rezado desde que supe esto al padre Gazpio, porque es que además lo veo, o sea, es que lo veo, me he acogido a su protección. La hija de la vejez, la última que has confesado, y me he acogido a él. Y, bueno, saludo especialmente al padre Bengoa, que también me he confesado con él, pues todo el noviciado, todo el noviciado. Al padre Bernardo, que me dio clase de Cristología, y luego otras historias. Me alegra muchísimo verlo, porque hace muchísimo que no lo he visto, pero muchísimo. Al padre Enrique, que he hecho ejercicios con él. Y al padre Juan José Cambra, tan jovial, tan atlético, tan joven. En aquel momento todos éramos muchísimo más jóvenes, ¿eh? Todos, hace 45 años ya. Muchísimas gracias por darme esta posibilidad, y de verdad que yo me acojo al padre Gazpio como la hija de la vejez.